Maldición, no olvidé mi leche. Por favor, no vas a estar apareciéndote así. Por un momento creí que eras choque. Deberían meterte en una jaula. ¿Qué estás viendo? Oh, cariño, mira qué cómodo está de vosotros. Oh, y es tan lindo. No, 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 no. No, claro que no, 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 no. ¡Oye! Abuelo, deja que se siente ahí y se coma su galleta. Este es mi trono, mi santuario, mi aire y mi zona. Es una galleta. Sí, comienzan con una galleta. Y luego quieren venir a cenar. Y luego se quieren mudar. Y lo siguiente, ya lo sabes, se casan con tu hija. ¿Lo ves? ¿Cómo lo menciona ahora? ¿Por qué? Ya cometí ese error. ¿Sí, el error? No, no, no lo volveré a hacer. Nadie me va a ver la cara de tonto. Nací en Detroit. Oh, los invitados. Ay, yo quiero que vean al pequeño Calvin. Qué emoción. Sí, sí, preséntaselo a todos y váyase a otra casa. La galleta sabe raro. La galleta sabe raro.